y ya tenemos una sorpresa ya no serán situaciones ni conceptos tampoco un objeto porque no es un objeto tenemos a nuestro hermanito veo que va a entrar al medio la temática va a ser tienen que darle consejos de vida porque no tiene que ser como tu oponente por qué no tiene que ser como nato por qué no tiene que ser ah ah ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sáquale tu venido! ¡Eh, tropeo! ¡Hay tropeo! ¡Ebrano! 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 ¡Ebrano, manel, downstairs! ¡Cuatro! ¡Ebrano, manel, arriba! ¡Cuatro! ¡Ebrano, manel, arriba! ¡Ebrano, mira! ¡Vale, bo! ¡Vale, boom! No tienes que ser como yo Así serás un referente Vas a tener el respeto De toda esta gente ¿Sabes por qué no tienes que ser Como este gaysero Si no, vas a ser un cebollito para siempre No seas como mi amigo, eso te lo juro Tener futuro niño, estudiar, rapear Y brindar mucho cariño Y no seas como él, porque si vas afuera Nos pasarán los filtros La vida es una basura Pero si no sos arquitecto rapeando Haces estructura Él puede ser una bomba Pero una persona no hará que nos pasemos de ronda El consejo que yo a vos te doy Estudiar, respetar tu mamá Y dar la vida es amor Mirar para el futuro, tratar de ser mejor Y cuando pierdas nunca mires al otro con rencor No, levantate, levantate de nuevo Porque vos podés hacerlo ya contra todo Respetar tu mamá, no vayas a ser bobo Así en la vida vas a ser acá el papá de todos Vos sos bueno, vibrada, sos pequeño De esto la vida se trata De esto la vida se trata Hacé como yo, papanato Y no seas papanata No sigan al freestyle El consejo que hoy en día yo te doy Sentí todos los consejos que te damos mi bro Sería el consejo que te da tu hermano mayor Sí, yo soy tu hermano mayor Porque por más que la cagás Siempre te brindo mi amor En serio, soy tu hermano mayor Te la presto, así tenés muchísimo más flow Si querés podés seguir al tenista Pero el regalo que te da, la cosa de lista No seas como él, no seas materialista Yo no soy materialista En serio, no soy materialista Sabés por qué te lo regalé de frente Porque vi que estudiaste mucho Y sacrificaste el sudor de la frente Cuando nos vamos a ver ¡Nano, Nano! ¡Nano, Nano! ¡Pasa el Nano! ¡Pasa, Nano! ¡Pasa el Nano! ¡Pasa el Nano! ¡Nano! 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 Le tenemos a Feo, le tenemos a Nato, el jurado y a Nano, pero Nano nos cuenta como voto. Así que el jurado cuenta. A la de 3, 2, 1... ¡Vamos, Nato! ¡Pasa Nato! ¡Pasa Nato! ¡Nato! 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 ¡Nato!